Hola, ¿cómo están? Yo soy Verónica de BehindTheCake.com y en este video les voy a mostrar cómo hacer una figurita de Navidad y es este pingüinito o pingüinita. Está preciosa. Esta fue hecha con fondant y les voy a enseñar cómo hacerla fácilmente. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de fondant rosa. Lo vamos a moldear que quede como un cono y esta parte va a ser el cuerpo. Después vamos a hacer una bolita más o menos del mismo tamaño que el cuerpo y esta va a ser utilizada para la cabeza. Vamos a utilizar un palillo y esto le va a dar fuerza a la figurita. Nos va a ayudar para que se quede pegado también el cuerpo y la cabeza. Enseguida vamos a hacer las patitas con dos bolitas de fondant amarillo. medio aplastamos la bolita y la mitad de esta bolita la vamos a hacer un poquito plana para poder pegarla al cuerpo. Extendemos un pedacito de fondant blanco y este lo vamos a utilizar para el cuerpo y la cabeza, la parte blanca que vemos en los pingüinos. Primero cortamos para la parte del cuerpo, la de abajo y ponemos un poquito de pegamento. El pegamento se llama piping gel, pero también pueden utilizar un poquito de agua o alcohol del 90%. Con un cortador circular vamos a cortar lo que va a ser la cara y usando otra vez un poquito del pegamento de azúcar o el alcohol, lo vamos a pegar en la cabecita del pingüino. Cortamos unas tiritas de fondant blanco o de cualquier color que quieran utilizar para ponerle las orejeras y vamos a pegarlo en la cabeza, pero también las vamos a utilizar para hacer la bufanda. Utilizando otra tirita de fondant blanco vamos a medir que tan larga queremos la bufanda y a esta misma le vamos a hacer los cortes abajo para que se vea como que tiene tiritas colgando. Para las orejeras solamente usé dos bolitas de fondant y las utilicé en morado porque pensé que me iban a gustar pero después les puse color. Aquí le estoy poniendo el piquito, es nada más un triangulito de fondant naranja y lo corté por la mitad para que se vea como que está un poquito abierto. Ahora estoy haciendo las alitas del pingüino y nada más le damos la forma la parte de arriba debe ser más angosta que la de abajo o casi del mismo tamaño y las vamos a pegar en el cuerpecito y para que se detengan con la forma que les acabo de dar un poquito levantada voy a utilizar servilletas, nada más las voy a hacer rollito y las voy a poner por debajo de las alitas. Para pintar los ojitos estoy usando colorante en gel y estoy utilizando, se llaman color shapers son como para manejar clay, para pintar pero pueden encontrar la descripción de ellos aquí abajo en la caja de descripción y tratamos de hacer los ojos del mismo tamaño y a la misma altura para que no se vean raros. El color de las orejeras no me tenía muy convencida así que le estoy agregando un poquito de color dorado y también lo voy a aplicar en la bufanda para que se vea como que la bufanda tiene rayas doradas y va a ser un pingüinito muy moderno, muy a la moda. ¿Qué tal les pareció? ¿Verdad que está muy bonita y muy fácil de hacer? Bueno pues espero que les sirva este video y si les gustó por favor dale un like compártelo con tus amistades y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y si quieres recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video dale click en la campanita que está enseguida del botón de suscribirse gracias por haber visto el video y lo veo en el próximo video cuídense, bye bye